Para que lo sientan los envidiosos Ay, le envidia a un malzor en la tierra Le envidia a un malzor en la tierra Dios mío, dame paciencia Tanto envidioso Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ve que uno prospera Se pone trabajoso Y vive buscando la manera La forma de hacer el año el otro Pero Dios prosperará en la buena Y no mira bien los envidiosos Si lo ven que está progresando Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre ya se platica Ya le da como la guiñita Si tiene un negocio con clientes Ya se pone que loco al frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo trata de mala gente Y si contra un carro Ya le envidia Si usted come bien Ya le envidia Si padega en plaza Ya le envidia Y si uno pude reír Ya le envidia Hay un trabajo al frente Y si usted no da lo que tiene Y yo le envidia Ay, la yla, ay, la yla Ay, la yla, ay, la yla Ay, la yla, ay, la yla La canción lo dice Este es para los epidiosos Este es para los envidiosos Los que estén aquí en la fiesta Disfrutándosela Y que tienen permiso Hasta los 10 de la mañana Lo quiero con la mamarilla Arriba, eh, eh Arriba, eh, eh Arriba, eh, eh, arriba A la mano, arriba A que les duela a los envidiosos ¡Arriba! Arriba, eh, eh, arriba Arriba, eh, eh, arriba En soledad Al nada mal hampiñe vive con plata La tosa de la espina Desde actividad con el que trabaja Desde actividad con el que trabaja Porque nunca en la casa Me falta la comida Y miran el sur de los monedos Pero tomen la vida de los de los Al árbol caído lo hace leña Pero Dios prospera, pero Dios prospera, pero Dios prospera Al alma muere Que va a vivir lo que es alegrarse Cuando a Ecarle vaya bien Cuando el caído se levanta Eso te llene de placer No deseas mal en esta vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe está arriba Ahí le cae la saliva en sí Y si compra un carro Ya le den vida Y un apartamento Ya le den vida Y si cambia de carro Ya le den vida Y si Richie anda conmigo Ya le den vida Y si nos traemos otra crema Ya le den vida Y si me cambia de carro Ya le den vida Y si te conduce Y si te conduce Y si te suspend